Está con nosotros el licenciado Roberto Cortés Hernández, director de educación en el municipio. Antes que nada, Roberto, buenos días. Sí, quisiéramos que nos dieras a conocer aspectos importantes con respecto a las actividades que se están llevando a cabo en las instituciones educativas de nuestro municipio, ahora que ya está por concluir el ciclo escolar. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Por supuesto que estamos a punto de concluir este ciclo escolar, definitivamente. Ya llega esta etapa en la que se van a suspender, se puede decir, que un momento el proceso de estudio de los niños, los jóvenes, algunos se irán a la universidad, a la preparatoria, a la secundaria o a la primaria y algunos entrarán al carril de niños. Y para ello hemos estado recorriendo las escuelas, más que nada por peticiones de directores o maestros aquí en la zona, en la cabecera, en la zona rural. Y de verdad no te puedo decir que los resultados son muy favorables, específicamente el hecho mismo de ir a verificar de manera visual, anotar las peticiones que tienen la sociedad de padres de familia, los directores, los mismos niños, explicarles que no todo se puede en este momento por parte del presupuesto que tiene el municipio, porque tú sabes que los candados que le han puesto la CEDESOL y el mismo órgano superior de la federación, bueno, en este caso el ORFIS también, hay un porcentaje, una cierta cantidad de dinero que se va a utilizar en el tema de la infraestructura educativa y lo que antes se podía hacer, pues ya no se puede hacer. Y de ello, pues yo creo que resulta importante también decirles, explicarles prácticamente qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Pero también tocamos puertas, y esto qué significa tocar puertas, que todo no depende del gobierno, del Estado, sino también de la iniciativa privada. Hay muchas empresas que están cooperando, están coadyuvando, que están apoyando a la Montemapache, a la educación de la Montemapache, específicamente tengo unos amigos que muy pronto vamos a hacer unas visitas a unas escuelas, como son la Primaria de la Unidad de Trabajo, la Primaria de la Unión, en donde hay un compromiso de hacer una pintada de manera externa de las dos escuelas, se va a cumplir, yo sé lo que les digo, hay que tener confianza porque esa petición se hizo a la iniciativa privada. La iniciativa privada también nos está, va a apoyar ahí en algunos temas de ecología y de medio ambiente. Por otra parte, el municipio le está dando una fuerte inversión en el tema de infraestructura educativa. Hicimos una visita hace unos días a la Primaria del Estero del Ídolo, de la Escuela Miguel Hidalgo. Ahí han solicitado un área de cómputo, que quiero decirles a todos los niños y a todos los padres de familia, los que nos están escuchando, que esto es sumamente interesante porque el niño hoy en día ya no te pide un juguete de plástico, aunque se vuelva feliz, o un juguete de cartón, quiere estar interactuando, quiere estar manipulando un medio electrónico, una tableta, una computadora o un celular. Es decir, el niño con la computadora y con un sistema ya digital y de internet, pues por supuesto que va a entrar en el terreno de la globalización y va a tener contacto con el mundo y eso es sumamente necesario en las escuelas, en las áreas de cómputo con este sistema digital. Pues interesante, licenciado, las acciones que vienen llevando a cabo en lo referente a dirección de educación, también te vienen moviendo en lo que respecta al deporte. ¿Qué nos tienes por ahí? Por supuesto, mira, va unido la educación con el deporte. La juventud, la experiencia hacen que una persona educada, una persona trabajada en el tema del deporte, el valor del deporte, para ser una persona culta. ¿Y esto qué significa? Lo que decía Hipócrates, mente sana, en cuerpo sano y todo se conjunta. Entonces, para ello estamos haciendo también un trabajo interesante con algunos jóvenes en donde el trabajo de peso por peso se trabaja para los uniformes, peso por peso. Es decir, no darles el pescado, sino enseñándolos a pescar y ahí es donde participa uno, donde los apoya uno, no nada más para los jóvenes con los uniformes, sino también con los jóvenes tanto del fútbol, como del voleibol, como del básquetbol. Ahorita muy pronto vamos a entregar unos uniformes de básquetbol a una selección que se va a ir a participar ahí a nivel estatal. Por otra parte, el viernes también vamos a hacer una entrega aquí al equipo San Francisco de unos uniformes, a los árbitros del fútbol rápido. También yo creo que el viernes vamos a hacer la entrega de unas casacas o nuevas vestimentas que son las playeras que utilizan. Y por supuesto que estamos en contacto con todos ustedes. La intención es ayudar, poner un granito de arena a esto del tema del deporte que tanto debe de permear en la sociedad para que los jóvenes, en lugar de estar buscando otros caminos malos, llamémosle así, busquemos todos los dos temas del deporte. Pues gracias Roberto por toda la información que vas a conocer al teleauditorio, que tengas buen día. Hasta luego.